Efectivamente, ayer tuvimos en la tarde un accidente en la refinería de Deer Park, que está ubicada en Texas, como ustedes saben. Hubo una fuga de gas amargo, es gas sulfídrico, que es completamente vacío para la salud. Tuvimos 35 afectaciones, de las cuales se evaluaron localmente y se enviaron al hospital a partir de esa información solamente 13 personas, de los cuales están en estado de salud bien, sin embargo, permanecen en el hospital por cuestiones de protocolo durante 24 horas. Lamentablemente, tenemos dos fallecidos, que son los trabajadores que estaban directamente trabajando en la zona afectada y que recibieron el impacto directo del gas. Se recuperaron los cuerpos, se establece una serie de protocolos en cuanto a intervención con las familias, se da aviso a las autoridades. Bueno, inmediatamente después del accidente, los primeros minutos, se da aviso a las autoridades locales tanto al condado de Harris, donde se encuentra la refinería, como en el estado de Texas y a nivel federal. Actualmente se está haciendo una serie de investigaciones para ver las causas del accidente. Aún no podemos decir, señalar exactamente lo que hay, no podemos especular con las razones de lo que sucedió hasta que se analice concretamente y se haga un análisis causa raíz de las causas y ya podremos informar qué fue lo que sucedió. No son trabajadores de Pemex los que fueron fallecidos ni tampoco los afectados, son trabajadores de la refinería, en particular los dos fallecidos pertenecen a empresas de mantenimiento que se contratan como un servicio externo a la refinería. Recordemos que no hay personal de Pemex, bueno, el directivo, los responsables de la refinería sí son mexicanos, pero el personal es personal de los Estados Unidos. Entonces, estamos en contacto con las familias. Pemex ha ofrecido todo el apoyo, hay una serie de seguros que se contratan en este tipo de casos, los protocolos están muy bien establecidos y se han estado desarrollando de manera muy coordinada con las autoridades. ¿Cuál es la expectación de la refinería? Automáticamente, cuando hay el accidente, se pone en stand-by, se reduce el nivel de la refinería, directamente las áreas afectadas. Tenemos ahí tres, cuatro plantas que fueron paradas. Hay una coquizadora, una planta de… Tenemos dos plantas de destilación, una de ellas sigue rodando, pero otra fue parada totalmente. Una planta de desintegración catalítica también fue parada. Sin embargo, se paran de manera temporal hasta ver si no hay más afectaciones y la planta se mantiene sin otras partes afectadas. Una vez que se decida el análisis causa-raíz, que va a ser muy rápido, por el tipo de accidente que hubo, vamos a arrancar rápido la refinería para que siga produciendo la cantidad que está produciendo, que son alrededor de 320 mil barriles por día. La refinería tiene 340 mil barriles que puede procesar y normalmente trabaja con 320, 310, eso lo vamos a recuperar muy rápidamente.